Yo creo que hoy ha solito estar cuando me muera Me caiga atrás que te funde Ha sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy Cuando tú me mantengas blanco Y yo creo que hoy ha solito estar cuando me muera ¿Qué más te voy a decir algo? Ha sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy ¿Qué más te voy a decir algo?